Buenas tardes, activamos el 2x3 de la política en el fin de semana y arrancamos con esta polémica de no creer y que tampoco sorprende, los orangutanes que trae la reforma política para su quinto debate. Escuchen esta perla, los congresistas podrían renunciar a su curul para aceptar un cargo en el gobierno nacional, pero al renunciar a dicho cargo podrían regresar a su asiento en el legislativo. Varios congresistas anuncian que no apoyarán esta iniciativa. Yo hago un llamado al Congreso, a los demás congresistas, pero sobre todo al gobierno nacional, para que retiren los micos y no le hagan esto a la ciudadanía y al país. En la ponencia tampoco aparecen las listas cerradas obligatorias a partir del 2026, se mantienen tal cual como está, es decir, o lista cerrada o abierta, como los partidos prefieran, pero la senadora Katherine Miranda denuncia que en el texto fue incluido la reelección inmediata de los actuales congresistas que estén en las listas cerradas. Desde varios sectores se fueron con toda contra estos micos. Desvergonzada la reforma política del gobierno de Gustavo Petro, calculada para comprarse a los actuales congresistas. Comprárselos porque con unas listas cerradas les garantiza que se reeligirán en las elecciones del 2026. ¿Quiénes están detrás de estos micos o a cuáles intereses está respondiendo esta reforma? Lo averiguaremos.